¿Buscas nuevas competencias para crear y recrear tu actividad educativa y docente? La Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa del IRSE te invita a cursar la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Adquiere el conocimiento teórico, metodológico y tecnológico mientras te titulas y conviértete en un innovador educativo en tu campo de acción. Accede a nuestro campus virtual desde una computadora o dispositivo móvil y pon en tus manos la oportunidad que estabas esperando. Inscripciones abiertas. Informes en la página esai.ilsainternacional.org En las redes sociales Facebook Esaelatam Twitter arroba Esaelatam o al teléfono 5002 4700 extensiones 1216 y 1238. Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!